No te preocupes por lo que digan de tu pareja, la opinión de los demás no es lo que realmente importa. Lo que cuenta es lo que sienten tú y tu pareja el uno por el otro. No necesitan la aprobación de nadie para estar seguros de su relación. Solo ustedes conocen la verdad sobre lo que comparten, y eso es lo que verdaderamente importa. No te dejes llevar por los comentarios ajenos, son solo palabras. Al final del día, nadie puede cambiar lo que ustedes sienten el uno por el otro. Son felices juntos y eso es lo que realmente importa. La gente puede hablar mucho, pero no tienen el poder de afectar su relación. Solo ustedes tienen el poder de hacer que su relación sea fuerte y sólida, así que no te preocupes por ellos. Recuerda que la gente a veces critica porque están inseguros o celosos. No dejes que sus comentarios negativos te afecten. Tú y tu pareja son felices juntos, y eso es lo que realmente importa. No necesitan la aprobación de nadie para sentirse seguros en su relación. No te preocupes por lo que los demás piensen, eso es problema de ellos. Al final del día, ustedes son los únicos que importan. Su relación es única y especial, y no necesitan la aprobación de nadie para que sea válida. No dejes que las opiniones externas influyan en ustedes, mantén la confianza en ti mismo y en tu pareja. Eso es lo que realmente importa. La vida es demasiado corta para preocuparse por las opiniones de los demás. Concéntrate en la felicidad y el amor que comparten tú y tu pareja. No dejes que las críticas y los comentarios negativos les afecten. Ustedes dos son un equipo y no necesitan la aprobación de nadie más para sentirse completos. Así que, no te preocupes por lo que la gente diga de tu pareja. Mantén la confianza en ti mismo y en tu relación. Ustedes son felices juntos y eso es lo más importante. Si te gustó el video no olvides suscribirte.